... Pegado a ese local comercial, a esa agencia de lotería, hay una juguetería. Miguel se sorprendió por un cartel que tienen colocado en la puerta, en donde están los rostros de varios sospechosos. Los comerciantes aseguran que, en realidad, esas personas se han protagonizado varios robos. Inclusive, justamente la imagen las pudieron captar de las cámaras de seguridad en el momento en el que cometían algunos ilícitos. Por eso, ante la falta de respuestas de la justicia, el comerciante decidió colocar la foto de los sospechosos de siempre. Nosotros tenemos cámaras en todo local y son personas que, reiteradas veces, nos han sacado cosas. Entonces, mi jefe decidió ponerlas en la vidrera para el hecho de que no vuelvan a entrar, porque fueron personas que entraron varias veces. ¿Los tienen identificados? Sabemos quiénes son, pero bueno, tenemos hecha... Nada, pusimos en la puerta como para que no vuelvan a entrar, porque por ahí entran en grupo, se cubren entre ellos y bueno. Yo estoy viendo... ¿Tienen la cámara aquí arriba? Tenemos muchas cámaras. ¿Varias? Tenemos varias cámaras. Tenemos cámaras acá, también hay cámaras en el local de al lado, para el hecho de que, bueno... En el barrio nos han robado bastante, ya han robado en Electromecina, han robado en la panadería de acá al lado, han robado en la otra cuadra, que el señor decidió cerrar el negocio. ¿Y hasta el momento el tema de...? La gente sale impune, es tanta impunidad la que hay en nuestro país hoy en día, que como que todo el mundo piensa que puede hacer lo que quiere. ¿Y hasta el momento el cartelito les ha dado algún resultado? El cartelito llama mucho la atención. Sí, en realidad esas personas ya no volvieron a entrar al local. ¡Gracias! ¡Gracias!